¡Buenas! Pues otra vez, aquí, Project Zomboid, con zombies, surfis, más zombies, cosas varias que pasan, algún evento, alarmas que saltan y puertas muy cerradas. Poco más que deciros que no sepáis ya del juego, ¿vale? A ver cuánto tiempo dura el señor Jack. Por otro lado, que sepáis que cuando empecé a jugarlo pues estaba fónica y bueno, la voz se quedó un poco pues como se quedó. A veces tengo picos de que hablo un poquito mejor, a veces hablo un poquito peor, a veces me atasco y esas cosas, pero bueno. Y después creo, si no recuerdo mal, que continué la saga algún día por la noche. Así que casi todos los primeros capítulos va a ser a un tono de voz un poco extraño, en el que bueno, creo que está bastante, se oye bastante bien y el juego no pisa demasiado la voz, ni la voz pisa demasiado el juego. Pero bueno, que lo sepáis, ¿vale? Que pues los primeros días estuve fónica, después jugué por las noches, han sido un poco unos días raros. La cámara no está puesta, tampoco os perdéis gran cosa, ¿vale? O sea, tampoco vamos a montar un drama porque no pueda poner la cámara. Supongo que no la podré poner en todo el verano porque obviamente pues Peque Muestro está en casa y de vez en cuando aparece ahí porque le apetece, en la habitación me refiero. Así que va a ser a como se pueda y a trompicones, pero vamos a ver si Jack consigue sobrevivir, no sé, vamos a ponerle de momento un mes. Un mes, un mes estaría bien, ¿no? Para empezar, después ya otro mes. Venga, disfrutad de Jack. Así que esta partida tiene que ser la guay y volvemos. Ahora, que vaya cargando, esto tardará un ratito. Ay, y mientras pues mientras me fonía, me deja y esto acaba de cargar los mods, que está un tonto, pues me acabo de comer un saladito que tengo medias. Que ya sabéis que no hay streamer en el que yo no esté comiendo. No puedo jugar peceta desde el servidor. Bueno, pues yo tenía demasiado mono como para no jugar. Lo jugué hace poco, pero mis dos últimos teclados han decidido matarme los personajes. Me he tenido que cambiar de teclado dos veces. Los cortes de agua y tal, instantáneo. Vamos ahí a saco. Las alarmas, raro, por favor, que siempre me saltan. En una misma calle me saltan cuatro o cinco. La frecuencia me da igual. Me podéis decir, ajustate esto y guarda los ajustes y ya está. Sí, pero no. Porque a veces como que se me flipa y se va al garete. Entonces prefiero hacerlo a mano, ¿vale? Que es un coñazo. Pero tengo esperanza de no morirme cada cinco minutos. Así que con un poquito de suerte. Control de eventos, mira. El helicóptero no, nunca, gracias. El resto me da igual. El consumo me da igual. El loot vamos a ponerlo en extremadamente raro. Hay algunas cosas que sí que me gustaría ponerlas en demencialmente raro, pero no me voy a poner ahora a mirar exactamente qué es lo que quiero en demencialmente o en extremadamente raro. Porque total, si no aparece un abrelatas, no va a aparecer, aunque le pongas que son 20.000. Vale, vamos a poner 0,5 más. No, 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 no me lo pongas entero. Me gusta ir descubriéndolo. E ir recordando más o menos dónde están las cosas. El vehículo tal, las propiedades del zombi, por defecto, sí. Y el multiplicador de la población. Voy a dejarlo a por 1. ¿Vale? Porque a veces se me hace de pana. Aunque 1,5 realmente no es. No es gran cosa. Está en Apocalipsis. Sí, en Apocalipsis. Vale. Esto ya pues casi que me da un poquito más igual. Tamaño de la horda, 20. O sea, se nos pueden juntar 20 zombis ahí todos juntitos. Está bien. Está bien. Así van a montarte una partida al... A la monja. Se está perfecto. Esto sí que no se me suele flipar. Lo que nunca me acuerdo si es este o el otro. Creo que es el otro. Este. Siempre pongo lo mismo. Algún día lo cambiaré. Y aquí, pues, a ver. ¿Dónde estaba el random? Jack. Jack. Venga, Jack. ¿Por qué no? Jack. Jack, vas a pasar a jugar. Tienes pinta de ser un hombre de mundo. Venga. Jugaremos con Jack. Vas a ver cómo muero en esta ocasión. ¿Qué tal en CIS? ¿Sabía? ¿Sabía? No sé por qué. Sabía que ibas a venir. Vale, esta casa la verdad es que me gusta bastante. ¡Oh! Tenemos una espifoneta ahí fuera. ¿Qué dices? No podemos morir en esta partida. Tenemos una espifoneta ahí fuera. Si están las llaves ya... Una taza, un cuenco. Vale. Por cierto. Vale, sí, sí que se oye. Lo que pasa es que lo oigo bajito. Espera. Ha sido un IWOD, ¿vale? Yo no... Raro es que yo censure un mensaje. O sea, no te... Por poner tres o cuatro. Sí. O sea, no os preocupéis, ¿vale? Yo... Vamos. Tendríais que hacer alguna burrada muy bestia para que me ofendiese. No os preocupéis por eso. ¿Vale? O sea, lo que os puede pasar es que lleváis una contestación del mismo palo. Y entonces todo... Eran risas y diversión hasta que de repente he soltado la burrada. ¿Vale? Pero no te preocupes. No me molesta, ¿vale? Y mucho menos por eso. Es Nightbot. Tengo que mirar a ver si lo puedo reprogramar de alguna manera que no sea tan agresivo. Porque, joder... Es... Es un... Un bot un poco ofendidito, la verdad. Se ofende por todo. El mamón. Es... Vamos, es brutal. ¡Anda! A ver... Señores, yo si me agacho aquí y vengo a ver mi espifoneta... Está cerrada. Vaya. A ver... ¿Estás abierto aquí? Sí. Uy, qué lagazo. Lo mejor para cuando te viene un zombie por el fondo. Vale, ya está ahí abierto. Ahora miraremos a ver qué tiene en el maletero. Es el... Creo que me has preguntado si era el teclado nuevo. Sí. Me compré al final un teclado nuevo. Porque cuando falló el primero, compré uno estándar. Estándar, estándar. Es decir, un teclado que va bien y ya está. No era... Oh, por favor, otra vez a llaves inglesas. Sí. Una taza espifo me la llevo. Ya tenemos coleccionismo. Las bolsas de papel tendrían que dejar ponértelas en la cabeza. Hacerle dos agujeros y ponértela. Es una lástima que no te dejen. Necesito un mod para hacer eso. Voy a dejar ya la taza aquí dentro. Vamos a hacer que esto sea nuestra casa de... Ya. Nuestro refugio momentáneo. Vale, vamos a salir. Se supone que tienes que haber cerrado esta puerta, no la otra, mamón. Pero bueno, a ver. Esto, si no recuerdo mal. A ver, pon el mapa. Aquí es donde nos... Crucificaron casi la última vez. Hay casas por ahí que están cerca del río que podríamos ir siempre y cuando estén bien. No es que sean una maravilla, pero al menos tienes el río a un lado y por ahí no te van a venir zombies. Aquí es que te pueden venir un poco por todas partes. Así que podríamos movernos para allá. Con una espifoneta te pasas el juego, ¿verdad? Claro. O sea, el Project Zomboid tiene varias cláusulas. Una, tener una espifoneta. Dos, conseguir todos los patitos de goma que puedas del juego hasta encontrar el patito único al que ponerle a la pila. Y nunca he llegado al tres, ¿vale? Pero necesitas tener varias pautas. Con espifoneta te pasas el insta de internet. Obviamente. Hombre, por favor. No he visto cómo está, pero bueno, vamos a suponer que está bien. Lo que voy a empezar haciendo es mirar si este señor tiene un reloj. ¿Tienes un reloj que no sé la hora que es? No, no traes reloj. Qué cutre eres. Por cierto, he visto de espaldas. Si fuese más delgado y más desgarbado, sería Guybrush. Le falta sentad también rubio, pero vamos, contra la coleta, los calcetines altos, el pantalón corto. Y vamos a Guybrush Stripwood. Y va a ser un gran pirata. Un señor con sombrero, mucho señor. Vamos a despejar un poco la zona. Por cierto, ¿se oye bien el juego? Lo diré. Por debajo de la voz. Más que nada, porque como estoy media fónica, igual se oye demasiado el juego. Y no me oís a mí. A ver, para lo que tenéis que oír, pues... Bien, ¿vale? No os perdéis gran cosa. Pero si así, pues grito, me asusto, me cago en todo, pues... Lo podéis oír. Esas cosas. Ven, señor. Señora. 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 Creo que señora. Vamos. Tengo un sujetador a puntitos. Lunales rojos. Hola. Me voy a quedar tu sombrero. Porque de momento no tengo nada más y me gusta. Ah, perfecto. Vale, genial. Ponemos el sombrero de vaquero. Yeah. Ahora, si estamos ya preparados para la vida entre zombies. Ven aquí, que tengo que acabar de probar el teclado. Asegurarme que funciona y que puedo pisarte la cabeza. Mientras... Un reloj bueno, es de los cutres, pero nos valdrá. Zapatillas moradas. Sí, ¿por qué no? Están bien, no están agujereadas. Llevo unos zapatos, en serio. No me gustan los zapatos. Te hacen perder un poquito de velocidad que dices, va, eso solo es un poquito. Ya, pero se nota. Para ponerme eso prefiero las botas militares. Vale, venís un montón. Genial. Es justo lo que necesitaba ahora. Que vinieseis, siento de la madre. Vale. Vale, al menos el ratón funciona. O sea, el ratón de teclado. Es como esta mañana que no podía empujarlos. Porque esta mañana todo era apretar y como apretase estos botones, el tercero decía ya que no funcionaba. Era, en fin, estaba un poco suicidio. Además, recuerdo que ayer con el personaje que teníamos, recuerdo que ya empezó a fallar. Y dije, de hecho si fue ayer, sí. Y dije, bueno, esto está fallando, vamos a probar, a ver si consigo acostumbrarme a no apretar tantos botones a la vez. En plan, salir corriendo hacia los puntos cardinales en vez de hacia noroeste o noreste y tal. Y no hubo manera porque estoy acostumbrada a ir apretando todas las putas teclas. Así que nos morimos. Unos boxers rosachillón. Una llave de coche, ¿vale? Unos calcetones, una falda, una chaqueta, otra falda, unos gallumbos. Venga. Bueno, esta no sé si estará abierta, a veces está abierta, es raro, pero a veces está abierta, vamos a ver. ¿Estás abierto? Está abierto. No suele estarlo, lo cual me sorprende bastante. Otra llave ingresa, una caja de herramientas, de momento no tenemos nada más. Anteprisita, hermoso, un tubo. No me recogas la bombona, por favor. Vale, y sal de ahí. Cierra. Gracias. Vale, de momento pues ya tenemos algo en la mano izquierda para cargar cosas. No es que sea una gran maravilla, pero es algo. Una chapa pequeña, ¿para qué coño he cogido una chapa pequeña? Vale, esta llave está a punto de reventar, así que acoplaremos el tubo ahí, la llave ponla aquí, el reloj no lo quiero. Señor, deje de caminar mientras voy mirando mi inventario, que en una de esas nos vamos a llevar un disgusto. Vale, aquí hay un coche que está reventado. Cerrado. Podría reventar el... No, lo diré. Podría reventar la ventana y tal. Pero la verdad es que no me gusta que me salten alarmas. Así que pasando. Vamos para allá. Vale, voy a hacer una cosa y es que... Hay que mirar todo esto, obviamente. Pero esta casa está bastante bien. Y esta también. Esta tiene vallita y todo, que a ver, me da un poco igual. Esta casa... La he intentado coger varias veces para hacerme una pequeña base aquí y de avanzadilla. Pero no siempre funciona el asunto. Si esta vez podemos, nos quedaremos porque, vale, tiene bicho dentro. Genial. Y estos creo que me han visto. Tiene bicho dentro, lo que no se me ha fijado es si está en esta puerta. No, tiene pinta de que está... Está cerrado, vaya. Debe estar en el cuarto de baño. ¿Puedes abrir? Vale, ¿tienes alarma? Vale. Sí, tiene pinta de que está aquí dentro. Señor, le he pillado en albornoz. Vaya mierda. Pero ya tenemos Shangla y albornoz para estar por casa. Vale, vamos a cerrar la ventana. Cerrar cortinas. Aquí no hay cortina. Faltan dos cortinas. Tres cortinas, vale. Estoy afónica. Vale, faltan tres cortinas y necesitaríamos chapar cuatro ventanas. No son muchas. No está mal. Esa señora lleva una bata de hospital. Así que habrá una ambulancia por aquí. Joder, hay mucho zombi. Bueno, a ver si estos señores me van viendo. Los vamos atrayendo. Está bien porque es pequeñita, está recogidita y lo que digo. En esta zona de ahí, hacia el norte, solo está el río. De manera que es raro que por el río te vengan bichos. Señor. Y mientras, pues, hasta que buscamos un sitio donde aparcarnos, pues puede estar bien. La casa en la que he salido tampoco está mal. No me acaba de gustar, pero la verdad es que la habitación no tiene ventanas. Entonces es bueno, en el sentido de que por la noche no te van a entrar por la ventana, pero es malo que si entran a casa no tienes por dónde escapar, a no ser que sea por la puerta. Entonces todo tiene sus ventajas y desventajas. Mira, la llave de ambulancia. En esa casa es la primera vez que me salió el evento de Jason. Ahora me da yuyu. En serio. A mí la primera vez me salió... Fuf, saliendo de Riverside hacia... Hacia el sureste. Sigues la carretera hacia el sureste y hay unas casitas que están pegadas al río. Estaría bien irse allí, ¿vale? Porque están bastante separadas de todo. Muy bien, señor. ¿Qué tal si pasa? Efectivamente. Y allí en una de esas casitas me salió. Las risas... Fue que me salió y estaba muerto. O sea... Estaba Jason allí, pero estaba K.O. Absoluto. Y fue como... Vale. Vale, vamos a llevarnos nada. No vamos a llevarnos nada. Vamos a llevarnos la cortina. La voy a coger tal cual. Sin... Quitarla de forma cookie. Quitar cortinas. Tenemos en la caja de revistas. Súper útil. No voy a llevarme lo que está en las casas más cercanas porque obviamente están más cerca de donde estamos. Y es más fácil que podamos llevárnoslas. Vale. Esta cortina sí me la voy a llevar tal cual. Porque estas cortinas me gustan mucho. Yo no sé por qué. Yo que sé. Tengo mis manías. Vale. Pues eso. La bolsa de basura que es 20-10. ¿Y esto? Eh. Esto es... Vale. Tiene más capacidad la bolsa de basura. Pero esto reduce un poco más. Este árbol es una mierda tenerlo aquí, por cierto. Porque está al lado de la puerta. Señor. Señor. Gracias. Está al lado de la puerta. Con lo cual, a veces tiras a salir y no ves si hay un zombi justo ahí atrás. Ahí teníamos ya tal. Aquí vamos a poner las sábanas. Vale. Reconozco que la otra casa, en la que hemos spameado, si empiezas con electricidad, está genial. Porque al tener la encimera en esta pared, vale, y que hace así un poco de L, te pones la tele, la mueves de donde está y la pones al lado del fregadero. O la pones entre fregadero y horno, vale, entonces, estás cocinando, tienes la tele en marcha, puedes estar viendo algún programa, y mientras te puedes estar lavando o lo que sea, y aprovechas más el tiempo. Vale, o sea, reconozco que es un poco ventaja porque la tele está aquí, tendrías que moverla con mueble y todo, o yo qué sé, y... Nah, no me acaba de gustar. También es que el fregadero tendría que estar al lado de esto. Porque si mientras estás cocinando, pues puedes eso, lavarte o lo que sea, y puedes controlar que no se te queme, obviamente. Pero bueno, yo qué sé, seré yo que me gusta a lo mejor apurar demasiado algunas cosas. Vamos a cargar a este señor. Señor, venga. Voy a sacarle a ver mundo, vale. Vamos a aparcarle aquí. Venga. El albornoz. Defensa contra rasguños, eh, ojo. Tiene un agujeraco, pero... Ojo con el albornoz, eh. Porque las chanclas reducen la velocidad de carrera, que si no me voy en chanclas y albornoz. A ver, qué pan secundaria que tenemos aquí dentro. Esto lo podemos dejar en casa. Esa casa la hemos mirado, que ahí hay comida, habría que llevársela en otro momento. Hola señor, me gusta su camisa de leñador. A cuadros. ¿Puede venir para que sea amable con usted? Vamos a ir de tranquis, ¿vale? ¿Os acordáis de... De Stephen? ¿Era Stephen? El previo a Larry, que nos duró dos meses y algo, y se murió porque me confió. Calcetines largos azules. Eh, preferiría un color más llamativo. Hola. Señoras y gracias. Gracias. Boxes de seda. Oh, por favor, vamos a ponernos esto. Vamos a quitarnos la camiseta que está gorrina. Y vamos a ponernos estos calcetines. Que nos tapen un poco. Si encontramos unos calcetines de colores más chulos... Oh, por favor. Nos los pondremos. Vale, aquí hay zombies. Vamos a cargarnos los zombies un poco de alrededor, porque si no se van a empezar a acumular cerca de casa y va a ser una mierda. Claro que nos acordamos de Stephen. Oye, Stephen molaba un montón. Perdón. Fue un señor con dos dedos de frente que sabía sobrevivir, pescar... No, no sabía pescar Stephen. ¿Qué hacía Stephen? Carpintería. Estábamos subiéndole para hacer no sé qué. No me acuerdo ya casi de Stephen, la verdad. Recuerdo dónde estábamos aparcados. Recuerdo lo mal que lo pasamos en algunas ocasiones. Pero no recuerdo demasiado ya de Stephen. Después aquí jugamos con una señora, que estábamos haciéndonos una base. cerquita del río. Pero se petó la partida. No recuerdo exactamente por qué ni qué pasó. Creo que hubo una actualización o perdido la partida o yo qué sé. Esa señora sobrevivió. Stephen no. Pobrecito Stephen. Vale, aquí ya no hay más zombies. Vamos a ver esta casa. Más que nada, porque si tienen alarma, pues la activo ya. Vale. Que si no nos dé más guerra después. Un boli, gracias. Además rojo, que me gusta. Metalistería uno me lo puedo llevar y leer un rato si hace falta por las noches. Comics. Hombre, por favor, vamos a hacernos una colección de cómics. Todos los número uno. Cuchillo de carnicero. Vamos a empezar a llevarnos ya algo. Las ollas sobre todo. La bandeja de horno. Creo que con esta no se puede cocinar. Hay una bandeja con la que sí se puede cocinar y una creo que con la que no. Mantequilla. Helado. El helado de momento nos va a ir salvando el culo. Porque ya estamos bajando peso, como no. Vale. Pues esta casa ya sí está saqueada del todo. Coño, qué susto. Señora, venga un poco más en silencio. Que me ha dado un susto. Ahí su... Se parecen a mis gruñidos mañaneros cuando me acabo de despertar. Eso está muy feo. Ahí atrás creo que hay coches, ¿vale? Pero hay tanto árbol que ni se ven. Tendríamos que estar rebuscando, por cierto. Siempre se me olvida el rebuscar. Después empiezo a rebuscar como una mala cosa. Y... Cosas que pasan. A ver. Y aquí tenemos... Una puerta cerrada. Genial. Este señor vestido así tiene pinta de granjero. De tener su granja con pollos. Una oveja o dos. Un generador, ¿vale? No sabemos usarlo, pero un generador. Soplete nos viene bien. Dos de tornillador pues también. Si tuviésemos... ¿Puedes cerrar? Gracias. Debería salir otra vez por la ventana. La última vez que salí por la puerta me mataron porque no vi los zombies, obviamente, porque la puerta es opaca. Así que intentaremos no volver a hacer melonerías de estas. Ahora ya tenemos boli, espera. Tenemos boli. Vale. Aquí... Aquí hay un generador. Vale. Entonces necesitamos hacer un fuego. Así como cosas a necesitar. Tenemos que hacer un fuego. De alguna manera. Coño, ¿dónde estás? Te acabo de ver. Aquí. Necesitamos un generador que está ahí. Que no lo voy a apuntar. Y de momento poco más. Creo que no me salió nunca el JSON. Aunque tampoco juego mucho. Bueno, es... Es un evento random que te puede salir por ahí. Tampoco te pierdas a gran cosa. Te lleva la máscara de JSON. Lleva un machete, creo que es. Y poco más. Por cierto, Medina ya está pensando en movidas para el próximo server. ¿Te apuntarías? ¿Va sin pvp? Yo, sí, claro. Si me preguntas a mí, ya le dije que sí. Y no me importa que haya pvp. O sea, a ver... Sí que yo dije de quedarme en mercenarios para no tener pvp. Pero también porque, obviamente, iba a estar en unos salarios muy raros y muy difíciles. Entonces, pues... Pues eso. Pero bueno, si es un servidor pvp, pues... Bueno. Me puedo ajustar. Además que para no ser pvp, me llevé unos cuantos tiros, ¿eh? Así de gratis. Como anécdota... Os puedo contar... Que conocí a uno de aventuras porque me pegó un tiro en una pierna. Más o menos, ¿vale? Y como segunda anécdota os puedo decir que Ensis me confundió con alguien del otro... Del otro bando y me pegó un tiro en la cabeza. Que por suerte no me mató. Pero me dejó de gracia. Así que... Que todo bien, ¿eh? Para no haber pvp, la hostia. Hola, señor. ¿Puede? Gracias. Venga, ven. ¿Vas a ir por ahí? Pues por ahí. Donde tú quieras, hermosa. Vale, estos dos ya no se mueven de momento. Unas gafas, un reloj, unos calcetines, nada. ¿Y tú? ¿Qué? 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 ¿Estás viniendo? Ven, venga. Me llevo los guantes, me llevo la chaqueta de cuero, no me cabe aquí. Ahora la cogeremos. Ya estamos jodiendo. Adiós. Corre. ¿Habéis visto que ha pegado al aire? Eso no es por el teclado, ¿vale? Eso es... Porque en la hitbox se la cambiaron en no sé qué actualización. Y ahora en vez de pegar al suelo cuando hay un zombie en el suelo, pues a veces le da por pegar donde no están los zombies. Es decir, como si el zombie aún estuviese de pie. Te he visto el árbol moverte, mi mona. Pues empezamos bien. Bueno, a ver. Que no ha salido mal, ¿vale? No os preocupéis, estamos vivos. Pero podíamos no haberlo estado. Vale, zapatillas verdes casi mejor que las que llevo. Si además no las cambiamos que estas ya estarán un poquito rotas. Toma, Pati, te las cambio. Pero podíamos haber acabado muy mal ahí. O sea, no, no es coña. Dame mi sombrero, por favor. Ahora miraré a ver si me han rasgado algo. ¿Me habéis rasgado algo? No, todo bien. Bien, todo perfecto. Guay, genial. Así que pues nada. Vamos a vestirnos con esto. ¿Dónde me lo vas a poner? Ahora somos unos bandidos. Genial, la chaqueta llévatela porque es de cuero de esas cortitas que siempre están bien. Porque, bueno, las zapas, los calcetines, nada, vale. Una casa quemada, más zombies. Hoy va a ser día de despejar un poco de zombies la zona, ¿vale? Porque estamos viviendo aquí. De hecho... Aquí hay zombies en el bosque. Venga, salid. Tendría que beber agua, por cierto. Salid, porque os he visto. Y no os quiero tener rondando mi jardín. Fuera de mi jardín. Más. Vamos. Dale. No. Al suelo, señor. Uy, mira, un guardabosques. Hola. ¿Ha guardado el bosque bien? No tiene pinta. Tenías zombies en tu guardabosques, tío. No has hecho bien tu trabajo. Vale, aquellos ni se han enterado. Vamos a ver a estos que tienen. Nada. La chaqueta de guardabosques con agujeros. Señor, no puede acudir a su trabajo con esas pintas. Tienes que llevar el uniforme limpio y aseado. Vaya caca. Hola. ¿Podrías acercarte un poco? Gracias. Vamos a ir. A ver, tengo otro señor. Tengo unos guantes, por cierto, que no me los he equipado. Los he dejado en el inventario alegremente. Ahora me los pongo. Venga, eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, ¿dónde los he dejado? Aquí. Guantes sin dedos. Hostia, son turquesa. Nunca los había visto turquesa. Madre mía, vaya pinta se llevó. Perdón, perdón, ¿por qué? Por el tiro. Buah. Buah, salí viva. Y encima después me curaste. Tuviste la decencia de curarme el tiro en la cabeza. Son cosas que pasan, es normal. Es un apocalipsis zombie. Hay gente, hay bandidos, hay gente que se cae mal. Son daños colaterales, son cosas que pasan. Habría estado bien que no pasaran, pero a veces pasan. Tú estás muerto. Vale, esta señora nos ha visto. Hola, señora. Vaya equilibrio de mierda que tiene la señora. A mí mirla. Venga, vamos a ponernos unas zapatillas de color menta. O gris, o yo qué sé. No me gusta, no me gusta hoy la estética de este señor. No me gusta nada. Vale, aquí hay más gente. La ambulancia, por cierto, no la he visto. Estará en la otra calle de atrás. Hola, ¿puedes ir viniendo aquí a poquitos para que yo os pegue? ¿Tú qué tienes? Nada, genial. ¿Qué llevas clavado? Las tijeras. Hola. ¿No te puedes ir? Gracias. ¿Por qué te asustas? Porque vienen dos. En un momento te has cargado unos cuantos más y no te has asustado. Señor, señor. ¿Se puede caer? Señor. Coño. Gracias. Es que a veces no entendéis las cosas, a no ser que os dé dos hostias. Es que casi no se puede. Vale, no. El señor de las tijeras es este. Me las llevo. Calcetines largos de color caca. Tenía nivel uno de puntería. Tiene que haber fallado. Dicen primeros auxilios. Eso sí. A ver, sí. Tenías que haber fallado con una puntería así. Oye, con agua. La vamos a dejar ahí de momento. Los guisantes me los voy a llevar. Tendremos que volver a casa porque, obviamente, pues si nos pesáis el culo. Una hoja de papel me la llevo para tomar notas. Hola. No hay nada. Ahí no hay nada. Vale. Un pantalón blanco nuclear. Me baja la defensa porque los que llevo son vaqueros, aunque son cortos. Eh, tú apágate, que vas a llamar zombies. Apagar. Vale, estaría guay encontrarnos una mochila o algo un poco más decentilla. Pero va a estar difícil. Vamos a ir volviendo para casa. Vamos. Bueno, para casa. Para la casa esta que está ahí arriba. Vamos a descargar. Y no sé. Algo haremos. Volveremos a movernos. Necesitaríamos un hacha para cargarnos estos árboles que están aquí alrededor. Pero bueno, ya aparecerán. ¿Qué coño? Está tontao. ¿Qué haces? No sabéis llamar a la puerta que tienes que pegarle al cristal. Oye ese árbol, cómo se ha movido. Ay, Dios. ¿Tú qué tienes? Calcetines largo moraos me los llevo. La olla colócalo aquí porque como tenemos el río al lado realmente no nos hace falta coger agua de, lo diré, de lluvia. Por favor, haz tu trabajo bien. Gracias. Vamos esto por aquí. Esto no pesa demasiado, nos lo podemos llevar de momento. Aquí vamos a guardar las tijeras. Esto lo tenemos que dejar aquí al ladito, pues si nos ponemos a cocinar, pues leer algo mientras. El soplete, el dos tornillador. La chaqueta. Los otros calcetines. La hoja de papel mételo aquí. Esto mételo aquí. ¿Tú cabes aquí? No. No cabes ahí, pero sí cabes ahí realmente. Llevamos un saco de dormir en una riñonera. ¿Quién no habría querido llevar un saco de dormir en una riñonera? Por favor. Nos vamos de caza. Venga, vamos a probar otra vez lo de la valla. A dormir, señora. Tienes que tener un poquito de paciencia y esperar a que el zombie se arrastre un poquito por el suelo. De esa manera sí que te pilla que está en el suelo y sí que lo puedes pegar. Si no es como... Ese zombie aún está en el limbo y no le puedes hacer nada. No puedes hacer nada porque pega al aire, no por otra cosa. Pega como si estuviese de pie. Oye, ¿puedes venir aquí? ¿Puedes saltar? Aquí. Gracias, señora. Muy amable. Es la mejor zombie de... Ah, ahí está la ambulancia. A ver, a ver, a ver, a ver. Porque las ambulancias a veces tienen mochilas. De esas... En plan de deporte, rojas, grandes. Y nos vendría muy bien. Pero, cierto, es una ambulancia. Lo que debería interesante... Esto. Lo que debería interesarte es que tienen, pues... No sé, medicamentos. Nada. Lo que me interesa de la ambulancia es lo que yo te diga. Vamos a subir. Sube. Sube. Es la mochila. Yo quiero una mochila. Un lápiz. Oh. Vale, genial. Vale. No hay bolsas, nada. Esta casa no suele tener nada porque es una zona de spam. En esta casa que está quemada no creo que haya nada, pero vamos a mirar. Los buzones están más que vacíos. No sé por qué. Por cierto, no estoy marcando las casas en las que estoy entrando. Verás tú después las risas. Para acordarme si he entrado, si no he entrado. O qué carajos he hecho. La casa de Jason. Ten cuidado. ¿Cómo que la casa de Jason? ¿Dónde está Jason? Bolsas de basura. A ver, de momento no podemos hacer... colectores de agua. Y la verdad es que teniendo el río al lado no creo que haga falta. Señor, ¿qué llevo esto en la cabeza? ¿Una venda? Sí, una venda. Venga, que me han visto. Venga, señor. Señor, no es por nada, pero es pleno mes de julio. Y va con un jersey. Va a empollar huevos ahí dentro. Porque vamos. Ven para acá. Tengo una carta para ti. Viene en forma cilíndrica. Y es muy contundente. Un tenedor. Las patillas, no sé qué, no sé cuántos. Vale. Coño, hola. ¿Ha roto esa ventana? De ahí y no te he oído. ¿Por qué no te he oído romper esa ventana? Estaba rota y no me di cuenta. Podría ser. Esta es la casa que tiene una trampa mortal. Aquí. Estás pegando aquí. Sí, sois varios, de hecho, creo. Por la cantidad de golpes que están dando, diría que son varios. Cuchillo de cocina. Vamos a empezar a poner cosas aquí. Bandeja para muffins. Prenderemos la receta y haremos muffins. Este señor va a tener como finalidad hacer muffins. Guisantes enlatados. Una esponja de jabón. Me llevo el jabón. Vamos a ducharnos un poco en algún momento. Margarina y manteca. Eso está guay para cocinar con grasas. No necesitamos más cortinas. No hay nada más ahí. En las habitaciones no creo que haya gran cosa. Siga pegándole a la puerta, señor. Como mucho habría un patito en el cuarto de baño. Lo cual me fastidiará mucho si no lo cojo. Pero es que realmente hay no sé cuántos zombies habrá. Prefiero que rompan la puerta y ya vendremos. Vale, por aquí podemos mirar esa casa. Y volver ya para el refugio provisional. A ver, ¿tú qué tienes? El maletero vacío. Muy bien. ¿Os ibais a alargar de esta zona ahí escopetaos porque viene Apocalipsis Zombie y no cogéis ni siquiera un mínimo de provisiones? ¿En serio? ¡Oh, gnomo! ¿Nos llevamos al gnomo para que nos haga compañía? ¿Y que este señor no se sienta tan solo? Metálica pequeña no me sirve. Necesitamos las metálicas grandes para chapar las ventanas con el soldador. Hola. Señora. Creo que tiene algo en la cara. Debe ir a mirárselo. Vale, ¿hay alguien por aquí? No. Cerrado. Dime que no haya alarma. Gracias. Muy amable ciudadano por apagar la alarma de su casa ante un apocalipsis zombie y permitir que el resto del mundo pueda entrar a gente oscuro, Beche, de metalistería. Creo que ya lo teníamos. Abrelatas. Mira, bien, bien, bien. No tenemos ya que hacer una batida buscando un abrelatas. Vale, y nada más. Hoja de papel, pantalón y pantalón vaquero. Nah. Nah. ¿Puedes acercarte aquí? Gracias. Un costurero que no tiene nada. Tijeras que están en la mierdísima. Un libro. Solo un libro. Vale, bueno, vamos para casa. Vamos para casa. ¿Qué hay que descansar? Efecto por oscuridad. Joder, me he tragado hasta la valla. Efecto por oscuridad, menos 50% de encontrar cosas. Efecto por la ropa, menos 20%. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me perjudica? El sombrero. El pañuelo. Ir con las canillas al aire. Efecto de clima. ¿Qué le pasa al clima? Sí, está genial el clima. Madre mía. Iremos por la mañana a la tienda de pesca. Con un poquito de suerte hay trampas. Las podemos empezar a usar para cazar. Lo que no creo que allí haya, lo diré, un hacha. Que nos vendría muy bien para talar los árboles, hacer una hoguera y poder cocinar. No me emociona porque soy de las que acaban metiendo los pies en la hoguera y quemándose. Pero cuando no se puede hacer otra cosa, pues es lo que hay. Había un cuenco en la primera casa. Tendríamos que cogerlo para poder hacer ensaladas. Comernos todas estas cosas que están frescas. A ver si me acuerdo antes de empezar a movernos demasiado. Y vamos para allá. Tú, pasa para allá. Aquí es todo comida, ¿vale? Y aquí vamos a poner esto. La prelatas me lo llevaré detrás. Que siempre es muy útil llevarlo detrás. Otro cuchillo de cocina, déjalo ahí. Eso de momento, pues sí. Aunque la caja de herramientas, la verdad es que me molesta bastante llevarla. La dejaremos aquí en casa. El jabón, pues ponlo aquí encima. Al lado de la radio. Otra llave inglesa. Pues a ver, ¿cómo teníamos la que estaba aquí? Hostia, no veo un pimiento. Esta estaba peor. Vale, la acoplamos aquí. Dejamos esta aquí. Y vamos a dormir tal cual. O sea, no voy ni a comer ni nada.